Muy bien, entonces, continuamos con el siguiente panel. Este está titulado, Trabajo en la Academia, Retos y Oportunidades. Los participantes tenemos a distancia a Francely Cibrián. Ella hizo el doctorado en el CICESE, egresó en el 2015. Actualmente está en Dale Insara, en Fowler School of Engineering, en Chapman University. Está también a distancia, bueno, está aquí presente Karina Caro Corrales. Ella estudió también el doctorado en el CICESE, egresó en el 2012. Y está trabajando en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, aquí en la UABC. Nos acompaña a distancia Joel Antonio Trejo Sánchez. Él también hizo el doctorado en el CICESE, egresó en el 2009. Y actualmente está en el CIMAT, un centro con ACIT, en Mérida. También nos acompaña a distancia Daniel Fajardo Delgado. Él hizo también su doctorado, egresó en el 2008. Y labora en el Tecnológico Nacional de México. Como moderador, tenemos al doctor Carlos Brizuela Rodríguez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación. Gracias a todos. Iniciamos el panel y le cedo la palabra al doctor Brizuela. Muchas gracias, Conchita. Gracias a todos por asistir. Los que están aquí presentes, los que nos siguen en línea. Gracias a nuestros colegas que se dieron a participar en este panel. Me gustaría explicar brevemente la dinámica. Tenemos representantes de la universidad autónoma, del sistema de universidades autónomas, de lo tecnológico nacional, de un centro de investigación con ACIT y de una universidad en el extranjero. O sea, en realidad, el espectro, digamos, de instituciones donde están nuestros egresados es todavía un poquito más amplio. Pero tratar un poco de ver desde la perspectiva de cada uno de ellos la vida académica. Sirvió como excelente antesala la plática de la doctora Mónica, que a lo mejor ya fue resolviendo alguna de las preguntas que van a ir surgiendo en este panel. Entonces, la idea es, primero, que cada quien se presente brevemente. Después vamos con unas rondas de preguntas. Estas rondas vamos a permitir que la gente de la audiencia pueda hacer preguntas de una vez para no quedarnos sin tiempo al final. Entonces, pues me gustaría iniciar con eso. Nada más un poco comentarles también el objetivo principal es de motivar o de clarificar a la gente que tiene esa tendencia por la carrera académica, a que tomen la decisión, o desmotivar o ahuyentar, digamos, a la gente que no. Entonces, un poco ese es el objetivo en el fondo. O sea, motivarlos y asustarlos al mismo tiempo y a ver a quién le gusta más, qué sentimientos le gustan más a los que están aquí presentes. Entonces, adelante, por favor. Vamos a empezar con el doctor Joel Trejo. Hola, hola. Gracias, doctor Carlos. Gracias al comité organizado. Yo soy Joel Trejo. Bueno, no egresé en 2009, ingresé en 2009, egresé en el 2014 del doctorado y estoy actualmente en el Centro de Investigaciones Matemáticas en la Unidad Mérida. Bueno, pues, no sé si más o menos conoce suficiente por ahora. Gracias, Joel. Estamos con la autora Francely Cibrián. Hola, soy Francely. Estoy en mi tercer año como profesora asistente de la Universidad de Chapman en el Departamento de Ingeniería. Hice mi entrenamiento postdoctoral en el Cibrián y, pues, mi maestría y doctorado es ICS y mi background es en ingeniería en sistemas computacionales y mis áreas de licencia son interacción humano-computador y accesibilidad. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Daniel Fajardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniel Fajardo Delgado. Estoy ingresado de la maestría y de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ingeniería. Mi asesor tanto en la maestría como en el doctorado fue el doctor Fernández y las áreas que trabajamos en aquel momento fue el cómputo reconfigurable en la maestría y algunos autoestabilizantes que le he hecho a los algunos en el doctorado. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en el Tecnológico Nacional de México en el campus de Guzmán. Antes estuve trabajando en el Tecnológico. Hice en tiempos no contiguos mis estudios de cogrado. La maestría la realicé en 2001 a 2003 y cinco años después el doctorado en 2008 a 2011. Y en ese tiempo intermedio fui a trabajar. En 2004 a 2007 trabajé en un tecnológico en Tlaxo y cuando regresé me incorporé cuando terminé el doctorado me reincorporé a mi trabajo y de ahí estuve trabajando hasta el 2014 donde ya pude cambiar a Ciudad Guzmán. Tenemos que un centro de México campo Ciudad Guzmán. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. La doctora Karina Caro. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Karina Caro. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Soy profesora investigadora y trabajo en el área de informática. Bueno, todo el mundo me pregunta qué haces en una Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, siendo egresada de computación. Apoyo en la parte de informática y este año cambió el programa de inteligencia de negocios. También tenemos una maestría en tecnologías de la información más orientada a la vinculación con instituciones y organizaciones más allá de la investigación, aunque sí sea sin investigación. Egresé en el 2016 y mis áreas de investigación son interacción humano-computadora, computo ubicuo y trabajo mucho en lo que son videojuegos para la salud y la educación. Muchas gracias, Karina. Hace ya muchos años, allá en los inicios de los 90, le preguntaban a un compañero de posgrado por qué estudiaba el doctorado y él respondió lo hago en lo que descubro mi vocación. Entonces, aquí la pregunta tampoco es para la gente que ya descubrió su vocación, pero realmente la pregunta es cómo decidieron, o sea, cuáles fueron los puntos de quiebre del conjunto de decisiones que los llevó a este punto para ver si hay alguien que se identifica, no, justo a mí me está pasando eso en la maestría, o algo así. Entonces, quise ver si nos podrían platicar un poco de eso, o sea, haciendo una retrospectiva, qué fue lo que les llevó, digamos, a decidir una vida académica. A lo mejor algunos lo tuvieron claro desde muy temprano, a lo mejor otros incluso en el doctorado, ¿no? Entonces, esta vez quisiera empezar con el doctor Daniel Fajardo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que me decidí a entrar a trabajar en la academia justo cuando terminé mi maestría, ¿no? Los pongo un contexto, cuando yo estudié la licenciatura, pues la mayoría de mis profesores no tenían estudios de posgrado, eso fue hace más de 20 años. Entonces, pues solamente tenían alguna maestría, pues la mayoría eran ingenieros licenciados. Entonces, yo admiraba mucho a mis profesores que tenían el posgrado porque le daban una visión distinta a las clases, ¿no? Entonces, por eso decidí una maestría, quería aprender más, quería prepararme más, y en aquel entonces como que mi objetivo era, pues, tener más más o menos para encontrar mejor trabajo. Pero, cuando estuve en la maestría, realmente ahí me di cuenta de lo que realmente era la investigación, o sea, no tenía mucha idea cuando estudiaba la licenciatura, pero después de la maestría, o en tu planta de la maestría, pues ya mis objetivos cambiaron. De alguna manera me di cuenta qué consistía esto de la investigación, me enamoré de alguna manera de este trabajo en la academia, y creo que mi objetivo al terminar la maestría precisamente fue buscar un trabajo ahí en la academia. Bueno, cuando salí en 2003, pues, en aquel entonces a lo mejor no había, tener la maestría, vamos a decir, si era suficiente como para, para este, para trabajar como profesor, ¿no? Pues, hoy en día quizá esto ya no, ya no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en el departamento, aquí en el tecnológico donde yo estudié, casi todos los profesores tenían ya doctorado, ¿no? Y unos cuantos quedarán que solamente tienen maestría, ¿no? Entonces, eso fue la, ahorita esa es la diferencia, ¿no? De nueva cuenta, creo que mi motivación principal fue la investigación, después de la maestría quise dedicarme a la investigación y, pues, aunque lo puedes hacer eso también en la industria, la verdad es que aquí en México es muy complicado todavía, entonces, por eso decidí ingresar a la academia para continuar con trabajo, con una propia investigación. Ya, ya trabajando en la academia, este, pues, en realidad, si eso te vas a dedicar a la academia, es necesario, pues, que sigas preparándote, ¿no? Y creo que fue natural la decisión de seguir estudiando el doctorado, pues, pedí un tiempo ahí en mi trabajo, en el tema, me fui a estudiar en el 2008 el doctorado y creo que, creo que fue, este, algo que me fortaleció muchísimo, ¿no? tanto en mi trabajo en lo laboral como personal. La diferencia de cuando, cuando llegué con el doctorado o estaba antes, pues, las, pues, fue abismal, fue muy significativo, ¿no? Gracias a que tenía doctorado, pues, de alguna manera me permitió tener un canal un poquito mejor, tener mejores condiciones laborales, en el sentido de que ya pude ingresar a dar clases en el programa de posgrado que tenían ahí el tecnológico. Gracias al doctorado también tuve un puesto como subdirector de servicios administrativos del 2012 al 2014, donde estuve a cargo de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológico, y también gracias a eso me pude mover de Tlajumulco a Ciudad Guzmán, que es donde perfectamente me encuentro y que son mucho más feliz, ¿no? acá con mi familia y en mi alma más. Entonces, de alguna manera, este, el punto de quiebre quizá fue la investigación cuando la conocí cuando entré en el doctorado, eso fue lo que me decidió. Muchas gracias, muy interesante. Pasamos con la doctora Karina. Bueno, en mi caso, antes, bueno, yo estoy ingresada de ingeniería en sistemas computacionales y antes de llegar al TEC a estudiar esa carrera, yo estudié un año ingeniería geodésica y la verdad estaba muy bonita la carrera, me gustan mucho las matemáticas, toda la parte de la física, pero no me gustó estar en el sol, en Culiacán, entonces no salíamos mucho a medir carreteras con los teodolitos, etcétera, entonces fue cuando dije esto no es para mí. Cuando le avisé al director porque son grupos pequeños que me quería que me iba a salir, que estaba buscando otras opciones, me dijo, no te vayas porque estamos en un programa, eras candidata para irte a un programa de verano científico, era la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces hay otras becas pero aquí en la universidad te vamos a pagar todo y tenemos enlaces con el CISES y yo, el CISES, ¿qué es el CISES? ¿no? Yo no conocía pero yo me fui, entonces pues me cambié al TEC pero seguí la amistad con mis compañeros de Geodesia que actualmente todavía son mis amigos y de hecho somos compadres y bueno, yo vi que él vino al CISES y bueno, en ese entonces no había Facebook ni nada y me mostró unas fotos y yo dije la playa y quiero ir al CISES ¿no? Yo no sé qué sea pero quiero ir al CISES entonces cuando ya estaba en el TEC pues la verdad es que la parte de la investigación ni era observable cuando a mí me tocó por ahí iban llegando unos doctores de hacer su doctorado del extranjero pero yo ya casi iba a egresar y entonces yo dije bueno, voy a preguntar si ese programa de verano científico existe aquí en el TEC ¿no? Entonces yo fui la que tuve que moverme y buscar y resultó que sí existía y en el 2008 me vine a hacer un verano científico aquí al CISES con el doctor André Charnik y la verdad ese fue el punto de inflexión para mí donde dije wow, o sea, esto es la investigación a pesar de que trabajas en un proyecto bien pequeño porque son dos meses dije eso es lo que yo quiero hacer claro que después que entré a la maestría y me cambié de área ¿no? pero fue algo bien interesante el apoyo el interés que tenía el doctor por ejemplo con los estudiantes de verano recuerdo que cuando ya nos tenía que firmar una hoja para decir si no pasamos o no pero si es aprobado o no aprobado ¿no? y entonces yo la verdad no sabía que existía Conacyt yo vine por el verano por el programa Delfín y me dice oye me dice ¿conoces un programa que se llama ¿conoces las becas Conacyt? y yo no ¿qué es eso? me dijo mira tenemos convocatoria anual hay una maestría te invito a regresar te invito a revisar y hay becas de manutención y yo ¿cómo me van a pagar por estudiar? o sea era algo que la verdad yo no lo podía creer porque yo toda mi carrera trabajé y estudié yo daba clases de inglés en una primaria y fue muy difícil la verdad como aprendí muchísimas cosas pero el poder nivelar el trabajo y también la escuela fue complejo y entonces yo decía me voy a dedicar 100% a estudiar no puede ser no puedo creerlo ¿no? y aparte me van a pagar y así fue cuando regresé muy motivada la verdad ahorita que decía a la doctora sobre la motivación y yo dije wow o sea necesito regresar entonces yo pensaba por ejemplo titularme por tesis y para poder alcanzar la convocatoria del CICESE del 2009 me titulé por promedio ¿no? por titulación automática para que fuera más rápido y yo podía alcanzar el 2009 y no perder ya más tiempo ¿no? entonces así fue como yo regresé al CICESE y pues desde ahí entré a la maestría y algo que me encantó en la maestría fue cuando conocí el trabajo de la doctora Ana porque yo venía dije voy a trabajar con el doctor Cherny que está muy interesante el tema grid computacional etcétera pero cuando veo la oferta y tiene algo de niños y pues yo siempre trabajé con niños de primaria y dije wow puedo mezclar la tecnología con la parte que me apasiona porque yo muchas veces dije debía haber sido educadora ¿no? debía haber estudiado para educadora en kinder y eso fue algo que para mí sí cambió la vida ¿no? en el sentido de wow puedo mezclar esto con esto esto es lo que yo quiero hacer y puedo hacer cosas que pueden tener un impacto ¿no? a lo mejor muy pequeño pero también en algo que te gusta entonces ese fue mi punto de inflexión excelente súper interesante entonces pedimos a la doctora Franceli nos puede compartir su experiencia hola pues creo que es un poco similar a lo que le pasó a Karina para mí hacer una maestría fue como un salto de fe no sabía que era una maestría o que era un doctorado o que era una investigación tenía más o menos una idea porque en la licenciatura tuve la oportunidad de trabajar con unos doctores entonces fue cuando empecé a ver como que ya esto es la academia me fui también de estancia de investigación a CISES entonces ahí conocí que era CISES era la diferencia de un centro de la inflexión versus una universidad y también eso me dio la oportunidad de aplicar y pues quedar y y ya fue cuando empecé que era la maestría ya que hice la maestría pues vi que más o menos que era la investigación me gustó y pues dije de una vez el doctorado y casi a terminar este bueno incluso antes de terminar mi doctorado se se dio la oportunidad de hacer un postdoctorado entonces incluso apuré mis estudios de doctorado para poder ir para hacer mi postdoctorado y también en cuanto a terminar mi postdoctorado tuve la oportunidad de unirme a la universidad de Chapman entonces como que mi carrera siempre me llevó hacia la academia no tengo ninguna experiencia con la industria entonces no tampoco fue como que una decisión de que si me iba a la industria o a la academia o sea mi camino me llevó a la academia y me gustó y ahí seguí y este durante mi postdo yo apliqué dos años apliqué a diferentes universidades en en México apliqué universidades en Estados Unidos y la única que me habló fue Chapman entonces pasé todos los filtros y para mí ese fue el punto donde me di cuenta de la oportunidad que tenía yo de convertir de tener mi propia carrera como académico muchísimas gracias y finalmente con el doctor Joel gracias y bueno yo tuve oportunidad de probar en la industria un ratito también terminando la maestría estuve trabajando para una empresa que desarrollaba la HP y era muy padre la industria también la industria tiene sus retos pero pero sentía que me que me hacía falta un poquito más de retos entonces yo hice la maestría en el simple estado y y y de ahí busqué otro lugar más o menos con área que me gustaba a mí siempre me gustó mucho la matemática discreta y y vi que en el CCC había profesores que trabajaban mucho con esa área y y me animé a hacer ahí este el doctorado no entonces ya estando ahí en el doctorado empecé a trabajar en una universidad en una universidad este no es una universidad estatal pero una universidad un perfil solidario y estaba muy contento ahí pero había había mucha oportunidad de hacer investigación sí y yo quería aplicar y hacer investigación en lo que yo había estudiado y lo que yo estaba estudiando en el doctorado en este programa hay un programa que surgió en 2014 que se llamó Cátedras con ASIC ahorita se llama Investigadores y Investigadoras con México este que vi la oportunidad de entrar a un centro de investigación ¿no? que es donde estoy actualmente el CIMAT y la verdad es que pues vi que los retos era muy similar a hacer el doctorado ¿no? seguir haciendo investigación definir el camino donde uno se quiera ir pues una de las partes muy bonitas de de la academia es que tú puedes dirigirte hacia donde quieres trabajar puedes estar investigando nuevos temas ¿sí? quizás una de las partes que a lo mejor no son tan bonitas es que incluso en vacaciones para la mayoría de la gente nosotros no tenemos tantas vacaciones ¿no? porque te pueden ganar el paper ¿no? o el resultado que vas a sacar pero también una ventaja es que tú a lo mejor puedes hacer un espacio ¿no? incluso cuando no son vacaciones para la mayoría y puedes aprovechar ¿no? es muy motivante estar en la academia si te gustan los retos y todo pues creo que es una muy buena opción no es fácil pero sí es muy satisfactorio ¿no? ¿sí? pues gracias Gracias Joel ahora quisiera invitarlos un poco a ver si nos pueden compartir algo referente a los desafíos que tiene digamos cada uno de ustedes para realizar la vida académica ¿no? o sea quisiera primero si nos pueden indicar por ejemplo el porcentaje del tiempo que le dedican a las actividades de docencia a la de investigación y la de gestión ¿no? para entender cómo está distribuido su tiempo y cuáles son los desafíos que encuentran ustedes ¿no? por ejemplo mucha gente se está quejando a nivel de institución en esta área pues de la baja matrícula por ejemplo ¿no? y se discute si esa baja matrícula se debe al desinterés de la gente hacia este tipo de áreas o simplemente un aumento de la competencia y una distribución digamos más uniforme de la matrícula ¿no? también un poco se habla del tema de la resiliencia de los estudiantes ¿no? que se van cambiando generación con generación también estamos en época de muchos cambios con leyes y nuevas normas que pues nos obligan a estar más atentos a un montón de aspectos que antes ¿no? todo esto es cuestión de género ¿sí? el problema de acoso ¿no? entonces como que hay una dinámica interna también a las cuales uno le debe prestar atención aparte de la dificultad en sí de hacer un proyecto de investigación o de preparar una clase o de hacer gestión entonces si nos pueden comentar un poquito en eso o sea empezando por esa distribución de actividades y esta vez le pediría iniciar a la doctora Franceli la distribución de actividades establecida en mi escuela es que yo tengo que hacer 40% de mi tiempo de investigación 40% de dar clases y 20% servicio esa es la teoría y eso es lo que te dicen y te pintan antes de iniciar la realidad es que yo tengo un contrato por 40 horas pero no hago 40% de mis horas en investigación o sea no puedo seguir ese porcentaje en la práctica o sea antes de terno mi posición es terno ultra quiere decir que después de un periodo de 6 años yo voy a ser evaluada por personas internas y externas a mi institución y me van a decir si voy a tener permanencia o no entonces antes de esos 6 años yo lo que tengo que ir es construyendo mi portafolio entonces mis primeros años fue mucho más del 40% de preparar clases porque tenía que preparar clases nuevas clases en un idioma diferente dentro de los 3 primeros 6 primeros años yo tengo que preparar dar 3 clases diferentes proponer clases nuevas y es algo muy demandante entonces tengo que invertir un montón de tiempo en dar clases después para mi 40% de investigación todavía es más tiempo entonces tengo que empezar a desarrollar mi laboratorio la escuela donde estoy actualmente es una escuela que es mitad y mitad mitad investigación y mitad dar clases pero no tenemos un postgrado o sea yo no doy clases en maestría o doctorado entonces toda mi investigación dentro de la escuela la hago con estudiantes de licenciatura entonces crear estas nuevas investigaciones pues lleva mucho trabajo y otra cosa que están muy enfocados aquí es tener financiamiento o sea nosotros tenemos que buscar nuestro propio financiamiento y es un sistema muy muy competitivo entonces es algo a lo que también le dedico mucho trabajo y de servicio la desventaja que tengo pues es que soy mujer latina en una escuela de ingeniería y te piden hacer mucho más servicio del que tienes porque soy la única que tiene ese perfil entonces pues me están pidiendo cosas pero en teoría yo nada más tengo que hacer un pertenecer a un comité dentro de mi escuela y hacer servicio dentro de mi campo de investigación como revisar artículos dar este tipo de pláticas etcétera entonces eso es la teoría y la práctica pues no se parece mucho pero en teoría eso es lo que me dicen y de mis desafíos es que estoy en un sistema que es demasiado competitivo las expectativas son muy muy altas estaba acabo de aplicar por ejemplo ahorita para hacer es ni uno entonces leí los lineamientos para hacer es ni uno es ni dos es ni tres entonces lo que me di cuenta y también me están evaluando constantemente entonces lo que me di cuenta es que para yo obtener mi definitividad tengo que tener un perfil similar al de un es ni dos entonces es mucho el nivel de exigencia que se le pide entonces es uno de mis desafíos cómo voy a poder lograr llegar a eso y en términos de de dar clases mi desafío es tengo que entender el idioma entender la cultura este ahorita nos están dando muchos entrenamientos y capacitaciones de cómo dar clases para ser más accesibles para entender la diversidad que tenemos en el curso y una de las ventajas a lo mejor que tengo es que mi área es un poco de accesibilidad entonces tengo un poco esos conocimientos entonces cómo los puedo aplicar a dar clases y y pues balancear ahorita cómo balanceo mi tiempo mi mayor desafío ahorita es cómo balanceo mi tiempo para poder cumplir con los requisitos que representa seguir con con mi vida académica y balancear los los retos nuevos que ahora tengo en mi vida personal sí después de otro desafío fue que exactamente cuando entré a a mi nueva posición fue el COVID entonces todo tenía que dar de manera virtual y no poder prender el micrófono era parte del show y creo que fue un desafío para todos Francili te había hecho la pregunta de esas 40 horas finalmente en cuántos se convertían pues yo o sea mis clases son nada más dar clases mis clases duran una hora y media dos veces por semana y yo tengo que dar dos clases al semestre y además por cada clase que doy tengo que dar una hora y media de horario de oficina es decir de tutorías a los estudiantes pero lo que más me llevaba a trabajo pues es preparar clases las clases que doy son interacción humano-computadora factores en factores humanos en la computación y introducción a la ingeniería y desarrollo de aplicaciones móviles para IOS entonces hay algunas que domino muy bien hay otras que no dominaba absolutamente entonces me requería mucho entonces yo creo que le dedicaba no sé unas 30 horas tomando en cuenta cuánto tiempo me tomaba en preparar diapositivas preparar mi speech porque como no soy del idioma tenía como que tener preparado exactamente qué iba a decir para facilitarle a los estudiantes que entendieran porque tengo un acento diferente al de ellos entonces era preparar las diapositivas preparar mi speech dar la clase y dar las asesorías revisar entonces sí le dedicaba como 30 30 horas a la semana por lo menos los primeros dos semestres en el tercer semestre ya di una materia que era la misma anterior entonces ya pude salvar un poquito de mi tiempo pero me pidieron dar otra materia nueva entonces es como que eso entonces sí sí al inicio le dediqué mucho tiempo a dar clases pero también trataba de darle un tiempo equivalente a la investigación porque al final de cuentas cuando me evalúan me están evaluando las dos cosas entonces no podía dejar al lado la investigación y ¿qué otro punto? bueno creo que más o menos fue lo que me pasó ok muchas gracias doctora Karina seguimos con bueno pues en el caso de la universidad autónoma es no voy a bueno es complejo porque está compuesta por institutos facultades y cada facultad pues puede regir aunque hay un estatuto general pues cada facultad trabaja de de cierta forma ¿no? y en términos de tiempo igual que Franceli pues en el contrato por así decir si eres miembro del sistema nacional de investigadores tienes un número mínimo de horas y no estás en el SNIP pues debes de dar más clases entonces en teoría yo debería de tener tal vez 30% docencia 40% investigación y 30% gestión la realidad es completamente otra creo que la docencia es una de las cosas que más o menos se respeta por este reglamento que existe sobre si eres miembro del SNIP pero aún así son dos o tres materias al semestre entonces si es una carga fuerte o sea imagínense los que no están en el SNIP y quieren hacer investigación pues es más complejo y creo que algo que carga mucho por lo menos la facultad es la gestión entonces ahí la gestión es creo que a veces me lleva muchísimo tiempo más de lo que debería ahorita soy coordinadora de la maestría que les comentaba de tecnologías y constantemente la universidad se está acreditando entonces ahorita por ejemplo estamos en dos acreditaciones de la licenciatura una nacional y una internacional y no hay personal para que lleve a cabo esas acreditaciones quienes lo hacen pues los profesores de tiempo completo entonces ha sido muy muy retador esa parte donde tienes que cumplir porque así como Francel y yo tampoco tengo definitividad todavía o sea es un proceso bueno la universidad autónoma tiene un proceso como muy muy parecido tal vez al de Estados Unidos son primero cuatro bueno en teoría son dos años pero generalmente nunca se cumplen los dos años yo ya voy a cumplir cuatro años y todavía no sale mi plaza méritos aunque ya lo pedí por ejemplo entonces son dos años méritos y otros dos años ya definitividad y la realidad es que hay personas que se llevan hasta más de 10 años en conseguir su definitividad entonces realmente si tienes una desventaja con los que si tienen definitividad porque obviamente tienes que apoyar más en ciertos procesos tienes que pues generar tu trayectoria en la universidad y otra cosa que considero que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo en la universidad es que si no eres egresado de ahí o egresada es difícil entender los procesos entonces es una universidad muy muy grande y pues yo me he tenido que leer los estatutos y los reglamentos y toda esa parte que obviamente quita tiempo y pues para entender ciertos procesos y luego aparte que cambia como al ser una universidad pública pues cambian los procesos por ejemplo para solicitar viáticos o si quieres ir a un evento es complejo en esa situación la parte de la investigación ha sido también compleja porque al igual que comentaba no recuerdo si fue Joelo Fajardo pues en realidad si hay investigadores en la facultad pero del área pues soy la única que hace este tipo de investigación entonces como que si les costaba un poco a ellos entender lo que yo hacía y a mí me costaba un poco entender lo que ellos hacen ha sido muy reconfortante porque también está la parte de psicología esta educación y eso pues se lleva bien con las áreas que yo trabajo entonces eso me ha gustado mucho pero si ha sido un poco retador entender como las diferencias los alcances también veo por ejemplo las áreas administrativas de que ellos pueden levantar datos con una encuesta y ya pueden publicar un artículo cuando eso para nosotros pues no 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 entonces eso sí ha sido un poco retador la parte de la división de tareas creo que es un es el estar siempre no peleando pero siempre como no te suban la carga de materias diciendo que no a la gestión en ciertas cosas porque la verdad es que si no dices que no es muy complejo y no vas a poder y bueno la parte de la investigación es estar ahí pues se hace investigación como se puede porque si es complejo pero yo creo que una de las ventajas que tiene la universidad por ejemplo es los programas de servicio social los programas de prácticas profesionales hay programas de vinculación donde los puedes integrar a los estudiantes de licenciatura a trabajar en tus proyectos otra cosa que también he visto yo tengo pues apenas cuatro estoy cumpliendo cuatro años ahí es lo que comentaba el doctor ahorita sobre las vocaciones creo que también hay un poco menos interés entre los estudiantes en continuar primero con su carrera o involucrarse en este tipo de proyectos entonces por más de que estamos ahí quieres trabajar con este proyecto etcétera no siempre tenemos como la respuesta que quisiéramos entonces realmente actualmente varía o sea es como cíclico hay veces donde esperamos que pasen esas acreditaciones y el otro semestre ya estemos un poco más tranquilos pero hay veces donde casi todo mi 80% se va a gestión cuando no debería no wow o sea claramente hay una diferencia entre los profesores que ya tienen definitividad y los que no como ocurre prácticamente en todos los lugares pero también hay diferencia en esto de distribuirse la gestión en función de los que tienen definitividad y están en diferentes escalas o diferentes o sea que es lo que hace la diferencia para que uno pueda tener más o menos gestión dentro de los que tienen ya definitividad por ejemplo bueno yo una de las cosas que veo ahí es que pues si tienes definitividad es más fácil decir que no o sea tú pues te mandan a algo y ay pues tengo otra cosa o sea realmente tienes definitividad y está el sindicato y si te quieren sacar pues está el sindicato entonces en ese sentido creo que la facilidad de decir que no eso sería primero si no conoces no sabes hacer aliados yo por ejemplo tengo muy buena colaboración con la coordinadora del programa educativo de informática y ella tiene ya se va a jubilar el año que entra y ella es conoce de todas la universidad y una de las ventajas que tengo al tenerla ella es que ella conoce además de que conoce es una persona muy correcta es muy tiene mucha ética profesional y ella sí me dice mira por muchos años se ha hecho así pero no se debería entonces es clara en ese sentido estoy aprendiendo de ella y pues también me apoya en decir bueno porque algo de las cosas que a mí me molestaba mucho cuando llegué es que siempre se ha hecho así o sea era esa palabra que siempre se ha hecho así yo decía bueno siempre se ha hecho así pero ¿por qué? o sea ¿dónde dice? y entonces ella dice sí siempre se ha hecho así pero no significa que esté bien y entonces sí he estado tocando este tipo de puertas de retos súper interesante muchas gracias pasamos con el doctor Daniel sí ¿qué tal? bueno pues yo yo también coincido con Karina y con Francieli la verdad es que ha sido y sigue siendo un reto todavía mantener el equilibrio entre estas actividades yo creo que también depende mucho de la visión de la institución en el Tecnólogo Nacional de México anteriormente pues la investigación no era una actividad prioritaria y esto bueno no sé si también aplica para algunas universidades pero aquí por ejemplo en mi plaza la plaza de tiempo completo su obligación es dar clases 22 horas más menos 2 horas por semestre entonces para la mayoría de los profesores de tiempo completo pues la mitad de su tiempo más de la mitad de su tiempo es exclusivamente docente y bueno pues y además aunado a otras responsabilidades académicas o de gestión pues es es muy complicado ¿no? por ejemplo un profesor promedio en el tecnológico que se dedica vamos a ir a la docencia en ese tiempo 22 horas más o menos 2 además pues está en la academia de informática en procesos de acreditación posiblemente en eventos de vinculación es bastante complicado ¿no? ahorita yo creo que la visión está teniendo ser más equitativa ahorita ya este tecnológico de alguna manera está dando ya un poquito más de importancia de actividades de investigación en lo particular ahorita por ejemplo yo como como jefe de la oficina de proyectos con apoyo de los directivos pues de alguna manera me han apoyado para descargarme un poco más de clases la oficina me descarga solamente dos horas de clase a la semana y bueno pues también doy clases en el posgrado las cuales cuentan como dobles en mi requisito vamos a decir de las 22 más o menos 2 también con los proyectos de investigación que de alguna manera me descargan también horas administrativas entonces ¿cómo le he hecho yo? ¿cuál es mi estrategia de alguna manera para equilibrar para equilibrar tratar de equilibrar estas actividades de docencia de investigación y gestión pues es combinar las actividades generalmente por ejemplo cuando hago actividades de gestión y de tutorías con alumnos de servicio y de residencias pues lo que trato es que adhiero esos proyectos de servicio y de residencias a mis proyectos de investigación entonces las trato de combinar entonces todos los proyectos de residencias otra vez pues les doy pequeñas actividades que son parte de un proyecto más integral y también lo que hago es que los cursos que imparto de alguna manera también busco que aporten en mi caso a explorar nuevas áreas de investigación por ejemplo ahorita estoy impartiendo un curso nuevo para mí que es de computación de la nube y lo que estoy haciendo es explorar con algunas actividades y con algunos temas que estoy aprendiendo pero también busco que esto que estoy aprendiendo me va a servir para mis actividades de investigación entonces es lo que ahorita estoy haciendo es mi estrategia combinar de alguna manera lo que puedan estas actividades para un beneficio ahorita también los cambios que ha habido en el ESNI recuerden que ahora también ya no solo buscan que hagas muchos papers sino que también buscan que hagas desarrollo tecnológico que hagas innovación entonces yo pienso que eso también lo estamos ahorita buscando casar con las actividades de vinculación que hacemos aquí en la institución entonces yo creo que ese es el caminito que ahorita me está funcionando yo daría entonces ahorita en mi tiempo general un 50% a la investigación y el resto a las demás actividades gracias gracias Daniel pasamos todos con Joel para cerrar esta sesión pues bueno yo coincido con mis colegas creo que uno de los principales retos que hay también es el interés de los estudiantes para poder nacer sobre todo estudiantes de licenciatura nosotros aquí en el CIMAT en la unidad mérida yo estoy en la unidad mérida del CIMAT no tenemos un programa de posgrado aquí en la unidad el programa está en Guanajuato pero colaboramos con las instituciones de pregrado de licenciatura y motivar a un estudiante a que haga una tesis sobre todo en las áreas de ciencia de computación es complicado porque ya desde los primeros semestres de la carrera yo tengo estudiantes de tercero o cuarto semestre que ya tienen trabajos como programadores etcétera y les pagan bastante bien entonces es complicado competir con eso y aunado a eso el área que yo trabajo que es teoría de la computación generalmente es más difícil sobre todo en ingenierías como que les gusta un poquito las cosas más aplicadas aunque es muy divertida la teoría de la computación ya cuando se meten se dan cuenta que es muy divertida muy padre uno de los principales desafíos que tengo personalmente yo como del programa de investigadores por México es la cuestión de la estabilidad mencionaban Karina y Franceli que están en un proceso de Ternur nosotros no sé si seríamos algo así pero no es muy claro el panorama de la definitividad en el programa de investigadores por México en teoría si es un programa definitivo pero estamos sujetos a evaluaciones rigurosas cada año cada año tienes que estar demostrando que tienes que publicar artículos y un año por ejemplo que tú un artículo que tú sometes en un año o puedes someter varios artículos en un año y a lo mejor el arbitraje es muy lento no necesariamente si tú metes un artículo ahorita en diciembre del 2022 puede ser que salga publicado hasta el 2024 o puede ser que te salga publicado algo que metiste en 2020 y apenas ahorita te lo están aceptando entonces si tú en tu evaluación pones este año no publiqué pues puede parecer que no estás trabajando aunque en realidad si lo estés haciendo tienes que ver cómo justificar eso por ejemplo ese es uno de los principales desafíos para los que estamos en este programa que tenemos que estar comprobando y demostrando que estamos publicando que estamos dando clases etcétera ahora en cuanto a porcentajes el programa nos permite dar hasta dos asignaturas o dos dos cursos por por semestre puedes dar más incluso pero lo mínimo que puedes dar es una también para mí es un poco retador porque la ventaja que tenemos aquí en el CIMAD y con las colaboraciones que tenemos en otros centros es que podemos dar las asignaturas que consideramos más pertinentes entonces podemos abrir un curso optativo pero la desventaja es que en los optativos puede ser que nos inscriban estudiantes y bueno como para respaldar yo a veces como quiero dar un tema de mi investigación a fin a mi investigación pues abro un curso digamos de algoritmia paralela o de aproximación o algo así y a veces y bueno afortunadamente siempre se han inscrito pero lo malo que ya me comprometí con otros cursos por ejemplo el semestre anterior tuve que dar tres asignaturas dos de esas por primera vez y generalmente cuando abrimos un curso por primera vez es optativo es porque queremos igual aprender en esa área el profesor del curso es porque igual se está preparando está leyendo tiene que estar innovando entonces es una de las principales yo me dedico en general me dedico aproximadamente unas siete horas entre preparar cursos dar la clase y calificar a la docencia la parte de la calificación es lo más difícil estar calificando a los estudiantes pero también hay este aquí en el CIMAD a veces hay un apoyo de ayudantías y eso nos libera un poquito la carga de investigación si trato de dedicarme la mayor parte de mi tiempo y gestión hacemos mucha parte de coloquios seminarios coordinar algún seminario coordinar coloquios que también es algo de gestión y dedicamos algo de tiempo también pero más o menos si distribuimos nuestro tiempo gracias Joel en este momento me gustaría abrir la sesión de preguntas al público si tienen preguntas les pido que en cualquier momento levanten la mano sobre estos temas o previos en lo que aquí seguimos avanzando en las preguntas ya preestablecidas aquí nada más comentar un poquito algo interesante que tiene que ver con uno de los comentarios al final de la plática de la doctora Mónica es que se ve la influencia del SNI en la actividad ¿no? de docente investigador pues en en todos los en las universidades autónomas en tecnológico nacional y también centro de investigación por supuesto es más claro ¿no? y bueno no sabemos si si juzgar eso como como bueno o malo cada quien tendrá su propia opinión ¿no? pero en la plática pues Mónica nos decía pues al inicio era publicar publicar ahora pues voy a hacer lo que quiero independientemente si me saquen o no del SNI ¿no? y creo que en lo particular creo que ese debería ser el camino ¿no? pero pero si se ve que como que está llegando a modular moldear o por lo menos perturbar digamos el plan de desarrollo tanto como docente o investigador dentro de las instituciones de educación superior ¿no? pero bueno eso quizás es tema para para otro para otro panel ¿no? muy bien no sé si hay preguntas aquí antes de continuar para la doctora Karina mencionó que hay unos cambios que quisiera que realmente no deberían hacerse ¿no? una forma de hacer las cosas que a lo mejor no son las correctas es una de las cosas ¿qué aportaría para realizar unos cambios para el beneficio de tanto su institución como la de las demás? ¿qué aportaría yo? ¿qué propuestas tienen para realizar esos cambios? sí es una muy buena pregunta porque yo ahorita les comentaba que estaba me agarré leyendo estatutos reglamentos precisamente por eso ¿no? yo ahorita hubo cambios de director el año pasado y el director anterior que fue el que me contrató era una persona muy visionaria en términos de esto de sabía que existían ciertas mafias y teníamos como el apoyo ¿no? del director de decir me acuerdo que se quejaron ahí tenemos un sistema de evaluación docente entonces tú como coordinador puedes ver las calificaciones de los docentes y en ese entonces yo todavía no tenía acceso al sistema pero los estudiantes de maestría vinieron y se quejaron de un profesor que no daba clases estamos en pandemia y se sentían perdidos porque era seguimiento de su proyecto entonces yo fui a hablar con el director y una de las cosas que a mí me hizo sentir un poco más segura fue que me dijo ok hay que reunir evidencia o sea de toda esa parte y mientras no te salgas de los lineamientos de la facultad de los lineamientos de la universidad pues vamos viendo cómo le damos otra materia porque no le podemos quitar horas porque como decíamos tienen una hora horas mínimas pero podemos ir viendo de qué manera hablar con él de decir bueno a lo mejor aquí pudiera aportar no aporta aquí sino que cambiar el speech de decir acá puede aportar más en su área que era el área de electrónica no recuerdo de qué era y entonces una de las cosas que se me quedó bien grabado es que me decía el director mientras no te salgas del estatuto mientras no te salgas de esto tienes mi apoyo o sea en ese sentido obviamente algo que a mí que creo que a veces se nos olvida y espero que a mí nunca se me olvide es que somos una institución pública y nos debemos a los estudiantes o sea los estudiantes siempre deben ser prioridad entonces en ese sentido a veces veo profesores que o entiendo que no le dedican tanto tiempo a la docencia o no se preocupan por los estudiantes entonces yo creo que el voltear a no perder de vista al centro del estudiante y el no salirte de esos lineamientos porque es bien importante tú proponer como dices pero sabiendo que no te puedes ir con la máxima autoridad que es el estatuto general etcétera entonces realmente lo que yo he intentado hacer es tengo esto que me los estatutos etcétera y esta es mi propuesta y ya el director o el coordinador o la coordinadora ya me dirá es que esto no se puede aquí esto no y esto no pero hay cosas que por ejemplo hay personas que dicen es que está en el estatuto y voy y lo busco y pues nunca lo encuentro y entonces me dicen ah bueno y le digo doctora es que ya lo busqué y no está en el estatuto en buena onda ah es que siempre se ha hecho así es una regla no escrita y entonces voy aprendiendo de ese tipo de cosas a regla no escrita obviamente para saber que eso sí está y esto no está y nosotros toda nuestra autoridad se basa en el director obviamente el rector pero en la facultad es el director o sea si tienes el apoyo del director en términos de no salirte de esos lineamientos pues te pueden proponer como muchas cosas entonces eso es lo que yo le recomendaría leer los reglamentos los lineamientos y hacer su propuesta con base en eso y por lo menos en la universidad donde siempre desde que me contrataron me dijeron los estudiantes son de en el eje central entonces no perder esa parte de vista para cerrar en realidad hay como cinco preguntas más y la última es cómo hacerse millonario en la carrera académica pero no nos va a dar el tiempo para responder eso entonces nada más le pido a los del panel si brevemente pues qué qué recomendación les daría a los estudiantes que tengan esa inclinación por una carrera académica empezamos por Joel por favor sí sí perdón estaba micrófono apagado pues bueno pues antes que nada les les diría que no no se vayan tanto por por el el dinero ¿no? sí es sí que sé que es importante ¿no? pero lo lo más gratificante antes de seguir una carrera académica es que vas a hacer lo que lo que te gusta ¿no? o sea te van a pagar por hacer lo que a ti te gusta si si hay presión y todo lo que lo que quieras pero pero es muy divertido y muy muy gratificante ver cómo cómo lo que tú escribiste está publicado cómo ves a tus estudiantes que están que están egresando y están saliendo están haciendo cosas este muy muy interesantes ¿sí? entonces yo yo les diría que este que si si buscan una carrera académica van a poder aplicar sus conocimientos transmitir sus conocimientos y van a estar siempre aprendiendo algo nuevo ¿no? que eso siempre es una 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 ventaja entonces yo les motivaría a a que a que busquen eso que busquen un camino que les les pueda servir y y no desanimarse porque también es es parte del proceso ¿no? a veces desanimarse o sea yo entiendo yo en el doctorado me pasó igual y y en la maestría que que muchas veces los resultados no salían y ya pensaba chispas pues pues a lo mejor no no fue un buen camino ¿no? pero después cuando sale pues ya este me acuerdo que un profesor de allá del CICES decía que 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 todos los problemas tienen tienen forma de solucionarse y si no este cuando ya lo solucionan se vuelve trivial ¿no? y así pasa o sea al principio puede ser muy frustrante pero cuando ya logra solucionar algo pues ya ya este ya se vuelve algo muy interesante ¿no? yo los motivo a seguir sus a animarse a hacer lo que les gusta ¿sí? y si hacen lo que les gusta van van a tener mucho éxito ¿no? sí bueno gracias Joel estamos con la doctora Franceli algo que para motivarlos estoy completamente de acuerdo con la plática de la doctora Mónica y con Joel es que estudiar una carrera académica en la academia te da mucha libertad de elegir cuáles problemas quieres resolver y tenemos muchos problemas que son muy interesantes entonces elegir los problemas que te apasionan y tratar de resolverlos es algo que te da la academia otra cosa es que siempre estás aprendiendo siempre hay cosas nuevas y y son muy desafiantes entonces es algo como que siempre te están retando tienes que ver otra cosa que ha sido muy satisfactoria para mí es mentorear estudiantes o sea ver cómo tienen las clases o cómo los estudiantes que que están haciendo investigación cómo van cómo te piden mentoría entonces cómo los estás apoyando y los estás ayudando a a también buscar ¿no? que que si se quieren ir por la academia o por la industria entonces aunque no tengo mucha experiencia en la industria tengo ahorita estudiantes que ya este los he apoyado en ese sentido y la otra cosa es este igual no desanimarse es algo más de constancia de estar buscando oportunidades y y pues una ventaja desventaja es que en la investigación pues hay muchos errores hay muchos fracasos que te van ayudando a a crecer entonces hace poco fui a una plática entonces lo que decían es que así como celebramos que se nos aceptaron un paper o que nos aceptaron algo después de cierto número de fracasos también tenemos que celebrar porque quiere decir que estamos aprendiendo y este y en un momento eso va a ser exitoso probablemente probablemente no pero también es algo que nos está dejando aprendizaje y otra cosa es es muy bueno tener un grupo de soporte algo que se inculca mucho acá es tener tus mentores que te estén apoyando en ciertas decisiones así como lo dijo la doctora Mónica en su plática hay decisiones que si tienes que que platicar tienes que tener ese soporte de las personas con las que puedes discutir sobre decisiones a lo mejor una persona con decisiones personales otras personas con decisiones académicas y otras incluso con decisiones emocionales pero tener este soporte crear estos grupos estas redes ayuda mucho durante tu camino académico porque es un camino difícil pero es muy satisfactorio muchas gracias el doctor Daniel bueno pues yo al igual que mis compañeros yo también les comento la academia es muy gratificante tiene muchas satisfacciones no solamente la parte de la investigación también la parte de la docencia ya uno después cuenta a mí me han invitado un par de veces a ser padrino de la generación y me da mucho gusto que de alguna manera todos los profesores te reconozcan como aquellos que desmarcó en algún punto de su carrera la verdad es que si quieres dedicarte a la investigación es posible hacerlo a través de la industria es muy difícil aquí en México todavía pero si quieres dedicarte de pleno la academia creo que es un camino muy viable aquí en México hay muchos retos muchas dificultades como ya lo mencionaron magias que a veces tiene uno que vencer pero yo pienso que vale mucho la pena como lo mencionaron es un trabajo en donde tú te pones tus retos te planteas tus propios retos puedes trascender si tú quieres a través de tus publicaciones a través de los proyectos o tipos que hagas y yo creo que eso es como que te llena te llena mucho como persona bueno yo en lo particular me siento muy motivado me sigue motivando el hacer las cosas que me gustan elegir los temas todavía yo tengo de alguna manera cierta libertad de elegir algunos temas y este si hoy quiero no sé trabajar en algo como de cómputo de la nube pues quizá puedo solicitar que me den esa materia puedo prepararme y a lo mejor eventualmente puedo tener un producto de investigación en eso más bien verlo como una consecuencia pero en el camino eso yo creo que se va a disfrutar mucho en el aprendizaje en el camino eso lo que cuenta entonces pues invitarlos a que se sigan preparando ahorita como ya ven es cada vez más difícil encontrar también este trabajo en la academia como en otras partes también obviamente pero si diría que tenemos que estar más preparados ahorita si antes era más fácil entrar con ahorita mínimo te piden doctorado y ya con tu postdoctorado quizá este es lo que lo que debemos de tener para pues para poder postular a un tecnológico a una universidad entonces yo creo que ese es el camino y pues te da todo muchas gracias Daniel finalmente con la doctora Tarina bueno pues igual que mis colegas pues invitarlos a que no se desanimen creo que concuerdo completamente con las satisfacciones que te da una carrera académica la parte de de ver que puedes hacer tus ideas que tus ideas algo que comienza con una idea y que la puedes implementar creo que eso es algo muy bonito y también la parte de los estudiantes que ya comentaba Franceli a mí me da creo que no se compara a eso de que si ves por ejemplo a los egresados de maestría o incluso de licenciatura de cuando defienden su tesis o presentan su proyecto que se acercan los papás o incluso tú te das cuenta el crecimiento que tienen los estudiantes en el aula que yo creo que a todos los investigadores de aquí les ha pasado pero para mí era algo nuevo de ver cómo mejoraron sus habilidades de exposición de defender una idea y el hecho de que te digan es que usted formó parte de esa pues de esa formación creo que es algo muy gratificante el trabajar en las áreas que a ti te gustan eso también es bien importante en elegir con quién trabajar y creo que a pesar de los retos que les comentaba por ejemplo en el caso de la universidad o en el caso que hay en otras universidades públicas creo que ahorita viene tal vez no un cambio pero para bien o para mal el SNIE está rigiendo en ciertas cosas y creo que las universidades ya le están dando un poco más de peso a la investigación entonces si bien por ejemplo la universidad autónoma pues tiene muchos retos pero también tiene muchas ventajas en ese sentido donde ya por ejemplo para que te contraten tienes que tener doctorado y preferentemente estar en el SNIE y preferentemente saben que vienes a hacer investigación porque hay otros docentes que no les tocó esa parte que ya están y cumplen obviamente la función porque en su momento no era eso la investigación no formaba parte un eje medular de la universidad pero ahorita sí lo es entonces también a que se motiven a pesar de los retos pues creo que va a haber oportunidades en ese sentido donde ya están volteando a ver un poco más la investigación y pues hay mucho donde aportar entonces Muchísimas gracias bueno de nuevo muchas gracias a todos los miembros de la mesa de la cibermesa bueno quizás tenemos tiempo para una pregunta pues ya estamos en ahí está muy interesante la presentación nada más yo una pregunta para Franchelli porque me quedé con la duda porque dijo que había varias desventajas que ella tenía observaba una dijo que era latina y otra que era mujer la tercera no me acuerdo pero un poco habló creo que en el aspecto latino que el idioma para ella fue como una barrera y me quedé con la duda el aspecto de ser mujer como fue una desventaja estando allá cuando hablé de esto era en términos de servicio entonces te piden que pertenezcas a más comités de diversidad en ese sentido de servicio pero otra desventaja es un poco con los estudiantes cuando das clases es ganarse el respeto de los estudiantes es más complicado siendo mujer no sé si en México también probablemente pero siendo mujer en ingeniería porque no hay muchas mujeres en ingeniería pero a la vez es algo bueno porque las estudiantes que tienen esos modelos saben que pueden ser que se puede llegar a ser ingeniera siendo mujer y el otro reto está en incluso ganarse el respeto entre tus pares o sea tengo que esforzarme un poco más en mostrar que mi investigación es de calidad porque es de calidad pero a veces no se toma tanto en cuenta porque pues es de una mujer pero es algo con lo que estamos trabajando no soy la única mujer en el área de ingeniería no soy la única mujer profesora pero sí soy la única mujer latina y es una escuela que es un poquito conservadora entonces son esos retos más de cómo ganarme el respeto de los estudiantes que sepan que tengo las habilidades que tengo los conocimientos y que saben que pueden contar con mi mentoría entonces la mayoría de los estudiantes que se acercan a mí para ser mentoras son mujeres internacionales entonces como que se identifican con este a lo mejor conmigo y son los que que van y se acercan conmigo para hacer investigación y hombres casi casi no tengo pero me da gusto que las mujeres tengan esa afinidad y se animen a hacer investigación Muchas gracias Recuerdo un comentario que hizo Frances Arnold ella es una profesora del Caltech y de una plática en la Universidad de California en San Diego y diciendo pues siendo mujer yo tenía que convencer de que mi investigación era de calidad a mis pares y del Caltech decía ella entonces solamente un Nobel les podía convencer entonces se siente muy bien Muchas gracias Francesa por compartir eso Bien si no hay no hay si no tenemos más preguntas o comentarios pues podemos dar cierre al panel un fuerte aplauso para todos le entregamos un reconocimiento a Karina que es quien tenemos presente a los panelistas virtuales se los vamos a enviar por correo electrónico próximamente un reconocimiento también para el doctor Brizuela como moderador sube la mesa un poquito tú no hay